He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo Y para darme ánimo Me dijo juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte Rechazada Rechazada Por mi visión Morales Besó mi frente Y dijo Serás un perdedor La suerte Rechazada Por mi visión Morales Besó mi frente Y dijo Serás un perdedor Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré A todas mis amantes latinas Enladas Orientales Y alguna que otra española